¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo El Hijo de Octagón, solamente para hacerles una acuarela invitación el próximo 24 de febrero en el gimnasio y la arena de Rey Bucanero a las 7 y media de la noche donde habrá pues una lluvia de estrellas, no te lo puedes perder porque el legado dragón por primera vez presente, así es que allá nos vemos, cuídense mucho que Dios me los bendiga, ya lo saben, corazón por delante.